Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy por fin os traigo un nuevo vídeo Quiero empezar una nueva sección que todavía no sé cómo la voy a llamar Pero que consista en daros ideas, en daros looks de cómo combinar una misma prenda de manera diferente Sobre todo serán básicos, pero bueno, va a ser un poquito también viendo lo que vosotras también me pidáis Entonces, la primera edición, el primer vídeo de esta nueva sección va a tratar de 10 looks 10 maneras diferentes de cómo combinar una camiseta de rayas como la que llevo ahora Además os enseñaré también otra opción de otro tipo de camiseta de rayas de otro color Pero creo que en definitiva, con todos los looks que os voy a enseñar, creo que van a quedar bastante bien Con todo tipo de colores o de estampados, bueno estampados no, de todo tipo de camisetas de estampado de rayas Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parece el vídeo, si os gusta la idea, si creéis que puede ser interesante Yo la verdad que cuando me levanto, típico día que digo, no sé qué ponerme Miro en el armario y por mucho que miro y remiro, no me viene la inspiración Siempre tiro de Instagram, de Pinterest, pero sobre todo también me gusta ver vídeos en Youtube De maneras de combinar de diferentes formas una misma prenda Entonces bueno, yo creo que es una buena idea también ahora que ver el entretiempo Y es una época en poco que no sabemos muy bien qué ponernos Y nada, espero que os guste un montón el vídeo y os dejo con los looks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!